La Bota 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 Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota La Bota ¡Galvino! ¡Dale duro a la bota, Galvino! La bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 La bota, la bota